Bienvenidos a Sin Comercial, muy buena noche a todos, martes 24 de enero, 19 horas tiempo del Centro de Ciudad de México, hoy con una edición especial, tenemos una reprogramación de esta super sala, la número 6, es cuestión de Carla y hoy con el tema, la creatividad del emprendedor. Carla y Cervantes, ¿cómo estás Carlita? Muy buenas noches. Buenas noches Pepe, muy contenta, como siempre de estar aquí, emocionada y feliz. Muchas gracias a todos, bienvenidos en la sala y bueno, pues vamos a ver qué tanto nos podemos poner a crear y realmente saber si somos o no somos creativos. ¿Qué opinas tú Carlita? ¿Cómo te va con la creatividad? Pues espero que bien Pepe, espero que muy bien. Pues muchas gracias como siempre por permitirme estar juntos en este espacio. Buenas tardes amigos en la sala, hola JM, Alan, Níber, Charo, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar juntos y por supuesto yo haciendo algo que es lo que más disfruto, cuestionar. De ahí el título es Cuestión de Carla. Así que si alguien desea establecer una pregunta, un comentario, puede hacerlo en el chat y yo le daré voz. O pueden subir cuando gusten al stage, bienvenidos todos. Por supuesto todo esto en un ambiente de respeto, no es una sala polémica, no hacemos debate. Así que comencemos. El día de hoy pondremos en la mesa la creatividad. Una palabra que de tan solo pensarla llena nuestra mente de colores, ideas, solo con nombrarla, pensarla, traerla a nuestra imaginación. Y la RAE la describe simple. Facultad de crear. Capacidad de creación. Podemos mencionar historias de éxitos donde la creatividad ha sido la base principal de un proyecto. Por decirlo así, la materia prima. Como es el caso, por ejemplo, de la compañía Pixar, dedicada a la animación. Marvel, un estudio de cine y televisión. Disney, fundada por Walt Disney. Y quien construyó un imperio basado en la creatividad. Hay también quien la aprovecha para darle fuerza a sus emprendimientos. Y han innovado en sus áreas de aplicación médicas, científicas, de arte, en solución de problemas y entre otras cosas. Como por ejemplo, la creatividad de Da Vinci, que me atrevo a decir, fue excepcional. Y hay algunos casos en los que nos ha servido para sobrellevar obstáculos en la vida. Como es el caso de la pintora mexicana Frida Kahlo, quien comenzó a pintar mientras se encontraba en cama debido a un accidente. Sin una experiencia previa y de una manera autodidacta, hizo que su arte comunicara, su propia experiencia, todas esas emociones, convirtiéndose en una pintora famosa. Y bueno, así utilizando la creatividad como un recurso para superar sus condiciones. La creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué nos impide ser creativos? ¿Cómo puedo desarrollar o fortalecer mi creatividad? De eso va esta sala. Así que, creatividad. Facultad de crear, capacidad de creación. Estamos creando. Para ustedes, amigos, ¿qué es la creatividad? Pepe, ¿qué es la creatividad? Muchas gracias, Carlita. Y qué interesante introducción. Y desde mi perspectiva, y cuando lo entendí y me quedó claro el concepto, así me quedé con él, es darle forma a algo partiendo desde cero, ¿no? Y esta es una situación que de repente se pone en tanto cuanto polémica o controvertida porque hay personas que dicen que ya todo está inventado y que nada se puede crear, ¿no? Ese es número uno. Y hay otro gran número de personas que dicen que se pueden inventar muchas cosas, no todo está creado, ¿no? Es número dos. Y hay un número tres que les da exactamente lo mismo, ¿no? Pero cuando a mí me quedó claro el concepto, creé uno de mis mantras favoritos es que no me parezca a alguien o lo que vaya a crear no se parezca a algo. Y entonces ustedes ya tienen ahí un distintivo que los pone como diferenciador. ¿Qué es eso que ustedes tienen que los hace diferentes? Y de entrada nosotros ya somos diferentes por el simple hecho de haber nacido. Y entonces es permitirnos la gran oportunidad de proponer desde nuestro muy particular sistema de creencias y valores, con nuestros criterios, con lo que nos resuena a nosotros. Y es ahí donde empezamos nosotros a cambiar y a crecer y a aportar, ¿no? Entonces, para mí la creatividad es eso, es permitirnos y darnos el gran lujo de aprovechar esta oportunidad de proponer desde nuestras ideas que nuestra imaginación trae a la mesa, Carlita. Sí, por supuesto. Hemos visto grandes cambios en la historia basados en la creatividad. He escuchado también esta teoría acerca de que la creatividad está relacionada con nuestros dos hemisferios del cerebro, particularmente con el hemisferio derecho. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que con los dos, o sea, si no, ¿para qué tenemos los dos, no? Yo creo que los utilizamos igual, porque cuando estás creando algo, cuando te sientas, estás funcionando desde tus razones, desde tus emociones, desde la parte que analizas, desde la parte que simple y sencillamente fluyes. Entonces, yo creo que la creatividad tiene que envolver no solamente todo tu cerebro completo con sus dos hemisferios, sino todo tu ser, ¿no? Todas tus cicatrices, todos tus momentos de certidumbre, los de incertidumbre, los de acierto, los de desacierto. Yo creo que incluye todo por completo. Es como un 360, ¿no? Oye, sí. Bienvenida, Laurita. Y esta creatividad, ¿podemos decir que se comienza a desarrollar o se puede empezar a fomentar desde la infancia de todos estos juegos didácticos de los que escuchamos? Yo creo que sí. Bueno, de hecho, antes de los juegos didácticos, o sea, nacemos y en cuanto empezamos a tener percepción de dónde estamos, aunque todavía no nos sepamos comunicar, obviamente ni hablando ni escribiendo, ya empiezas desde bebé a tocar, a investigar. Somos súper exploradores y cuando obviamente aprendemos a hablar es cuando empieza esta gran dinámica para ser creativos que es el ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? y por qué? Y nos la pasamos preguntando y yo creo que esa es la razón que Sir Ken Robinson, no de balde, en su conferencia The School Skill Creativity, o sea, las escuelas matan la creatividad, que es la conferencia que tiene más visualizaciones en TED, de quien en paz descanse, Sir Ken Robinson lo decía, las escuelas matan la creatividad y es cierto. O sea, al ser humano le tomó prácticamente dos años aprender a hablar y a escribir y luego toma un curso intensivo de 12, 15 años en la escuela de siéntate y cállate y no preguntes. Entonces yo creo que el ser humano por naturaleza, por genética es creativo porque empieza a investigar y a preguntar. Lamentablemente los entornos empiezan a cancelarte ¿no? Y luego los entornos empiezan a agregar esta tremenda dinámica donde si tú te equivocas en lo que estás creando, pues eres un burro y te ponen unas orejas o te ponen contra la pared, ¿no? Y también que si no sacas un 100, pues no eres creativo, ¿no? No eres inteligente, no calificas. Entonces yo creo que todos esos factores que todavía se siguen utilizando lamentablemente son los que cancelan la creatividad. Cuando ustedes se salen de ese sistema y se convierten en autodidactas, se dan cuenta que no hay límites, que no hay parámetros, que no hay estándares, que son ustedes los que están proponiendo y sí, yo completamente estoy de acuerdo que desde niños y bueno, ya cuando vienen los juegos, empiezas a ser creativo que hasta con un cartón de leche haces un carro o en un árbol haces una nave espacial o con todos tus amigos empiezas a crear a todos tus superhéroes inventados, no los que ya existen. Y entonces empiezas a desarrollar esta oportunidad de proponer, de hacer propuesta y empiezas a darte cuenta que la gente que lo ha hecho muy bien y lo ha mantenido, entiéndase Guillermo del Toro, cuando trajo aquí su exposición a Guadalajara, es impresionante todos los artículos que tiene, todos los elementos que tiene, es un tipo supermaximalista y que es de ahí de donde viene la creatividad. Carlita, ¿qué opinas? Muy de acuerdo. Cuántos genios han sido incomprendidos a través de la historia y muchos han querido dejar toda esa capacidad que tenían por estas cuestiones sociales de no entender esa creatividad que desarrollan desde muy pequeños. Bienvenidos a quienes se están incorporando a la sala, bienvenido a DiCaprio, Aldo, Andrea, cuando gusten comentar en el chat o subir. Bueno, ahora ya comenzamos a hablar un poco acerca de la creación un poco más elaborada. Ahí yo encuentro unos términos importantes que son el ingenio y la imaginación. Entonces, podríamos decir que son lo mismo o cómo es que se separan estos términos creatividad, ingenio e imaginación. Bueno, lo primero, yo pondría como primera vía para desarrollar es qué es la imaginación. Y desde mi perspectiva muy personal, es la principal función que tiene nuestro cerebro. Yo por muchos años aprendí y estudié que la función que tiene el cerebro es pensar y ya después de muchos años estar tallando el lápiz y de estar coloreando cosas, inventando cosas, yo creo que no. Yo creo que la principal función que tiene nuestro cerebro es imaginar. Y ya que imaginamos, que vienen estas ideas, ahora sí ya creamos, ¿no? Decías también, Sir Ken Robinson, en otra de sus obras maestras, Finding Your Element, dice, que la creatividad es la imaginación puesta en marcha, ¿no? La imaginación es la fuente de las ideas, ¿no? Y cuando las ponemos en marcha, empezamos a ser creativos. Entonces, cuando ustedes están viendo una película o cuando ustedes están viendo un video o cuando ustedes están viendo una presentación, están aprendiendo, pero están aprendiendo con base a la imaginación de otra persona, de un tercero, ¿no? Del que creó el contenido. Pero cuando ustedes leen, en automático su cerebro tiene que hacer esta función maravillosa de imaginarse lo que están leyendo, ¿sí? Y entonces, de manera incontenible, empieza boom, 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 a mandarte todas estas imágenes, ¿sí? De acuerdo a cómo está construido con base a tus vivencias y experiencias, ¿no? Y entonces, ya cuando llegan todas estas ideas, ahora sí dice, vamos a pensar, ¿no? Ya tienes la imaginación y ahora vamos a ser creativos con la imaginación. Entonces, tienes ideas, tienes pensamientos y luego viene aquí el ingenio. ¿Cómo te las vas a ingeniar para resolver X o Y? O A o B. O 3 y 4. ¿Me explico? Entonces, ya empiezas a utilizar estos tres conceptos para darle forma a algo, Carlita. Me encanta la manera en que lo colocaste, Pepe. Muchas gracias. Ahora, muchas veces tenemos en la mente la idea de que no somos creativos. ¿Qué es lo que nos está impidiendo ser creativos? ¿Se nace? ¿Hay un limitante? ¿Es exclusiva la creatividad? ¿Tiene límites? Sí, tiene muchos porque tiene que ver los entornos, ¿no? Y de repente nos quedamos atorados ahí con que nos importa mucho el qué dirán, ¿no? E influyen mucho nuestros padres, ¿no? No hagas esto, no hagas el otro, te vas a caer, te vas a pegar, te va a salir mal. ¿Me explico? Y luego el entorno en el que nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y entonces todo eso vamos permitiendo que influya. Y como de repente no la creemos, estamos niños, estamos tiernitos, todavía no tenemos el criterio propio bien desarrollado, pues entonces empezamos a volvernos temerosos, ¿no? Pero llega un momento en el que ustedes se pueden dar la oportunidad de decir, a ver, esta es mi oportunidad, perdonando la redundancia, este es el espacio que tengo, lo voy a llenar y la mejor manera de llenarlo es con tu propuesta, ¿no? Entonces yo creo que si los entornos, las personas que están en nuestro alrededor, influyen siempre, solo y si los sigamos permitiendo nosotros. En el momento en el que ustedes se liberan de, pues a mí, ¿qué es lo que piensen los demás? Porque no va a haber momento en el que ustedes le puedan agradar a todos, pero que tampoco es necesario. Entonces en ese momento es como cuando le sueltas la cadena a tu mascota en el campo abierto y órale, dale con todo. O como decía mi abuelita, ¿no? Cuerda el papalote para que vuele, ¿sí? O sea, que nada lo detenga. Y obviamente cuando se revienta la cuerda, o sea, el papalote ya ni lo puedes controlar, ¿no, Carlita? Sí, estamos hablando un poco de las cuestiones externas. Ahora, parte de lo interno, ¿qué podría estar bloqueando nuestra creatividad por momentos? Por momentos y por muchos momentos, puede ser el muy conocido y que hemos hecho muchas salas acá del síndrome del impostor, ¿no? Que pensamos que no valemos, que pensamos que lo de nosotros no cuenta, que pensamos que lo de nosotros no va a ser exitoso, que pensamos que no calificamos. Y ahora más, los que estamos participando, ya hace ratito lo estaba diciendo en nuestra sala de la academia, en nuestra clase de la academia con nuestros estudiantes, que ese tema de que si en tu sala no tienes 500 personas, o que si tu video no lo vieron 3,000 personas, o que si no te hiciste viral, no es creativo y no funciona, ¿no? Lo cual es un craso error. Por, fíjense, hoy les puse un ejemplo, porque ayer estaba en la madrugada terminando mi documento para publicarlo en LinkedIn e hice una investigación porque me hacía falta un dato, ¿no? Y entonces di con un señor que vive en Madrid que se llama David Díaz y leí su contenido, me fue muy útil y con eso terminé mi publicación, ¿no? Y entonces fui y le agradecí en un comentario y me di cuenta que esta información que él publicó le hizo a través de su newsletter de LinkedIn. Yo lo busqué por Google, ¿eh? Y también ya había escuchado yo por ahí, no recuerdo si en un TikTok o si en un YouTube, que Google es muy amigo de LinkedIn. Por eso hay que tener trabajada esa plataforma muy bien. Y entonces me di cuenta que curiosamente esa newsletter la escribió don David Díaz el 24 de enero del 2022, hace un año, hoy hace un año, ¿sí? Y le agradecí y me mandó un abrazo y le dije, ¿sabes qué? Ya le expliqué qué fue lo que yo estaba haciendo y cómo me sirvió su documento y se lo agradecía, fíjense, un año después. Entonces, cuando entramos en este terror y cuando entramos en este freak de que si no lo veo un montón de gente, por eso yo le digo a las personas, olvídate de que hay una hora específica para publicar algo. O sea, el hecho de que cuando tú estás publicando no esté mucha gente conectada, eso no tiene nada que ver con si es bueno o es malo tu contenido o que si eres o no eres creativo. Tú públicalo y dale la oportunidad que haga su trabajo para que se gane su espacio. Y a veces puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser dentro de un año. ¿Se me explicó? Entonces, primero lo que hay que hacer para que fluya esta creatividad es apaguen el marketing, dejen de escuchar a los marqueteros digitales, déjenlos de escuchar, apáguenlos. No tiene nada que ver. El marketing, es más, para empezar el marketing ni es creativo siquiera, para abrir boca, ¿no? Siguen un patrón y buscan hacer una percepción en las personas. Pero la creatividad, hombre, la creatividad necesita libertad, la creatividad necesita que tú estés conectado contigo mismo y la creatividad necesita que le permitas que fluya, Carlita. Por supuesto. Mira, muchas gracias a quienes están incorporando. Bienvenida, Flor, Juan, queridos. Nos dice Flor en el chat, y muy cierto, que a veces tenemos la idea de que nuestro conocimiento es común, ¿no? Lo interpreto en este sentido, en que como para nosotros resulta una base, algo que dominamos, a veces creemos que las demás personas no le van a dar utilidad o no lo van a valorar. Pero, ¿cómo ves ese comentario? Lo veo genial y voy a traer un ejemplo que me gusta mucho, el arroz blanco. Vayan a YouTube y pongan, ¿cómo se hace arroz blanco? Y les va a salir tres videos. Uno que tiene 6.1 millones de descargas, otro que tiene 5.4 y otro que tiene 2.6 millones de descargas. Y si ustedes le ponen, ¿cómo se hace el arroz rojo? Ese tiene 10 millones de descargas. Y si ustedes le ponen, ¿cómo se hace el arroz frito? Tiene 25 millones de descargas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es eso, damos por un hecho que la gente sabe lo que nosotros sabemos. Y no es así. Entonces, por eso, otra vez, y ahí estoy apoyando lo que escribe Flor en el chat. Muchas gracias, Flor. No obviar las cosas. ¿Me explico? La creatividad no se puede obviar y por eso sálganse de ese parámetro de que la gente dice, ya todo está creado, no es cierto. Ya todo está compuesto, no es cierto. Ya todo está dibujado, no es cierto. Ya todo está pintado, no es cierto. Ya todo está escrito, no es cierto. Escribanlo ustedes, grabenlo ustedes, cántenlo ustedes, toquenlo ustedes, pintenlo ustedes, coloreenlo ustedes y publiquenlo. Y déjenlo que haga su trabajo. O sea, ese es otro de mis mantras. Deja que el mercado sea el que diga que no. ¿Sí? Y aquí hay otra clave. Lo que ustedes crean nunca va a ser de valor. O sea, ese tan mencionado contenido de valor, y esa es una de las frases clásicas de los marqueteros. Tú tienes que agregar valor, tú no le puedes agregar valor a nadie. Eso es imposible. Tú le puedes agregar calidad, le puedes agregar un contenido de calidad. Punto. Creativo. Punto. ¿Quién decide si es de valor? El que lo va a consumir. Hoy escuchaba a una persona diciendo, a ver, espérense, que decidan lo que tu contenido es valioso, no lo decide el algoritmo. El algoritmo nomás lo manda. El que decide si es valioso es la persona que lo consume. O sea, el algoritmo sin las personas no es algoritmo, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque alguien tiene que consumir eso que él está mandando, y él nomás lo está mandando. Nomás es como una banda. Las maletas con las ideas y con las propuestas somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No hay que dar por un hecho que la gente sabe todo eso que sabemos nosotros. Y menos porque, que es una de las cosas que traían ahorita el terror con el chat GPT, que está fantástico, y que dicen que va a desplazar a mucha gente. Pues a lo mejor a los que hacen contenido genérico, sí. Pero son las personas que hacen contenido pragmático ni de broma. Al contrario, es una superherramienta que les va a ayudar y que hay que abrazarla y que hay que traerla aquí a la mesa de trabajo para usarla bien. Pero, pero, ¿tú le puedes preguntar qué es la resiliencia que vamos a hablar en breve de ello? Pero tú vas a decir, pues es esto, ¿no? Pero nunca has sido resiliente. Y tú sí has sido resiliente. ¿Se explicó? O sea, esa es otra historia que hay que abrazar y tenerla muy clara. Cuando, cuando la gente te dice, tú tienes que aprender storytelling. Bueno, storytelling es una actividad como, por ejemplo, escribir una partitura. Ahí está el storytelling, ya. Tienes que ser un storyteller. Pues es como tocar una guitarra, ¿no? Ya, ser el storyteller. Y yo te pregunto, ok, ya sabes escribir la partitura, ya sabes tocar la guitarra. ¿Y qué vas a tocar, mi rey? ¿Por dónde va a ir, no? Entonces, falta un elemento ahí y falta el storycrafter. ¿Quién es el artesano de esa historia? Y todos ustedes, amigos en la sala, son artesanos de sus propias historias. Valídenlas, trépenlas al escenario y van a ver, se pueden sorprender de lo que puede pasar. ¿Qué opinas tú de ser storycrafter, de ser artesana de tus propias historias, Carlita? Bueno, a mí me divierte. Creo que es una de las cosas que más disfruto. Me encanta hacer este pensamiento en el que analizas y vas creando y vas viendo posibilidades, haces tus algoritmos mentales. Bueno, a mí la verdad es que no sé qué tan creativa sea, pero la verdad es que sí me gusta, me gusta observar y ver qué es lo que está faltando. O sea, me gusta mucho ver en qué parte del proceso puedo aportar. Creo que es una de las fascinaciones que tiene mi mente. Oye, Pepe, y bueno, bienvenida Crazy, bienvenido Lorenzo a esta sala. Ahora, ¿qué tan creativa soy? ¿Cuáles podrían ser las características que se distinguen, a simple vista puede ser, no sé, me atrevo a decirlo así, de una persona creativa? Te das cuenta que es cuando la persona está conectada consigo misma, ¿no? Ese es el primer parámetro que yo tengo. Cuando escuchas que, luego se siente cuando una persona está conectada con sí misma y empieza a proponer, yo te diría, porque ahorita ya te dijiste, sé qué tan creativa soy, eres creativa, no hay más ni menos, ni es una escala, eres creativo, todos somos creativos, ¿me explicó? Que nos atrevamos a publicarlo, esa es otra cosa, pero todos somos creativos. Entonces, no hay más ni menos, no hay adelante ni atrás, ¿ok? Pero lo que yo sí me doy cuenta que una persona es creativa es cuando te das cuenta cómo fluye, te das cuenta en su voz, cuando su voz es natural, cuando su voz es orgánica. Esa es la clave que se las he contado mucho, que utilizo aquí en Club Juego ya prácticamente van a ser dos años, el 17 de febrero. Y yo siempre me hago una pregunta cuando escucho a las personas hablar en las salas. Digo, esta persona hablará así a la hora de comer, cuando está con su familia comiendo, hablará así, porque luego de repente te metes a salas donde el que está hablando, literalmente te metiste a una sala que parece una sala de concursos, estos de programas de juego de televisión, ¿no? Porque está súper impostada, porque está fingida, pues si me explico, no, no es natural. Cuando platicaba, y esto lo hablamos creo que en una sala anterior, con Emiliano, que es nuestro profesor de lenguaje corporal, decía, a ver, Pete, a mí enséñame a ser Pepe Torre. O sea, yo quiero ser yo, tal cual como soy, que la gente me escuche igual en una sala de Club House, en un video de YouTube, en una transmisión en LinkedIn, en una conferencia en vivo, ¿me explico? Porque eso es lo que va a mostrar tu creatividad tal cual como eres, ¿no? O sea, que te vean tal como tú eres. Porque de otra forma, pues vas a estar llenando un espacio que no es tuyo, y de otra forma vas a estar cumpliendo un parámetro o un código que alguien, un tercero, escribió. Eso lo hablamos la otra vez que decíamos lo de la imagen, ¿no? Los códigos de vestimenta es algo que se inventó para que un tercero esté a gusto, pero no tú, ¿sí? Esto no quiere decir que me los brinque, pero no estoy de acuerdo con ellos, ¿sí? Entonces, cuando la persona está siendo tal cual como es, y eso fue uno de los éxitos de Tony Shea, que en paz descanse, el creador de Zapos, esta compañía, la compañía más grande del planeta de venta de calzado por internet, ustedes busquen oficinas de Zapos en Google para que vean cómo son las oficinas, o sea, dejan a la gente que sea libre, tal cual como es, ¿no? Y Larry Page en su libro How Google Works, cuando le preguntan acerca del código de vestimenta para la gente, dice, ¿qué opinas? ¿Qué les decimos? ¿Qué código establecemos? Pues que se pongan algo, güey. O sea, la gente que es creativa no se preocupa por eso, no se preocupa si traes trajes, si no traes trajes, si estás en pijama, o sea, lo que le importa es qué vas a producir, qué estás aportando, qué vas a crear. Entonces yo creo que el parámetro que, o la, no el parámetro, la señal más importante es cuando estás viendo que la persona es tal cual como es, ¿no? Y ahí es donde tú te puedes dar cuenta si está creando o no, Carlita. Sí, intervienen ya muchos puntos como la personalidad, cómo te sientes cómodo, hay quien sí se siente cómodo con estas etiquetas, estas formas de vestir, y hay quien se siente cómodo con su propia forma de vestir. Ahora, por ejemplo, pusiste en la mesa un punto importante sobre que todos somos creativos, pero no todos se atreven a mostrar su creatividad. Pero también ya vamos entrando a esta parte fundamental donde vemos la creatividad dentro del emprendimiento y vamos a poner otros puntos importantes. Por ejemplo, la creatividad es importante, pero también puede ser muy ayudada de temas como estrategia, como dedicación. ¿Tú qué opinas en ese respecto? Mira, dijiste atrevernos, ¿no? Ahorita estamos grabando la sala 6 de Es Cuestión de Carla, que empezamos el año pasado, ¿no? Si no hemos aceptado este reto de pasarla bien y de disfrutar con esta dinámica que tú cumples lo que más te gusta que es cuestionar y yo cumplo con lo que más me gusta que es responder, se puede perder mucha información que ahorita ya la tenemos guardada aquí en las salas de Clubhouse y en Spotify y en las plataformas en las que sale el podcast, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que cuando nosotros nos atrevemos, cuando nosotros damos ese paso, suceden cosas maravillosas y ahí ya queda funcionando, ¿no? Más, sin embargo, lo que no debemos de perder de vista es que si nosotros nos quedamos guardados y nos quedamos encerrados, pues podemos correr el grandísimo riesgo de perdernos esta oportunidad de ver qué le sucede a nuestras ideas. ¿Cuántas ideas nos han quedado guardadas en un tintero o escondidas en un cajón porque tenemos miedo de ver qué pasa? Porque tenemos miedo de que no vayan a aceptarlas. Híjole, pónganse un parámetro, ¿no? Pónganse un parámetro de aceptación. Somos 8 mil millones de personas en el planeta. ¿Cuántas personas sí te van a aceptar y cuántas no? O sea, es un mundo de gente, ¿no? Entonces, si tú tomas una muestra, decir, de cada mil o de estas mil personas le guste a 5, pues es un parámetro bastante bueno, ¿sí? Ya le gustaste a 5. Pero no darte la oportunidad de que alguien se beneficie con eso que tú estás creando podría ser la cancelación de una de las maneras más excitantes de vivir tu vida, creando cosas, Carlita. Y a mí me parece que una forma de cuestionar, ahora que lo pusiste y lo mencionaste, es una manera de generar más preguntas y generar muchas ideas. Yo creo que preguntando es la manera más fácil para poder ir aprendiendo más y también ir creando nuevas formas de pensamiento. Entonces, bueno, es algo que me gusta mucho y que creo que nos ayuda muchísimo porque solamente así aprendemos. Y también compartiendo lo que aprendemos es otra manera de seguir aprendiendo. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cómo apoya la creatividad nuestro emprendimiento? ¿Cuáles son los puntos fuertes que nos da desarrollar la creatividad durante nuestro emprendimiento? Yo creo que es la columna vertebral del emprendimiento lo que lo mantiene de pie. ¿Qué tanto queremos darnos esa oportunidad de sorprender a los demás? ¿Qué tanto queremos darnos esa oportunidad? Por eso cuando, y estoy siguiendo una persona, estoy siguiendo una persona en YouTube, se llama Rob Wilson, y él es muy específico. Dice, si tu idea es copiar contenido y replicar contenido que no es tuyo y aparte etiquetarlo como tuyo, este canal no es para ti y no te podemos ayudar. Queremos ayudar nosotros a las personas que se están atreviendo desde su interior. Entonces, yo creo que es fundamental para nuestros emprendimientos porque siempre y cuando le permitamos que fluya y esa idea la agarramos y la aportamos sin ser parte de una tendencia, yo creo que es lo que define el avanzar o no avanzar. Por ahí estuve publicando en la mañana una fotografía en el Instagram donde decía yo, si tú agarras tu proyecto y se lo pegas a una paleta de colores, otra vez al marketing, pues vas a tener un proyecto igual al de muchísima gente, aburrido y que no comunica absolutamente nada. La vida está hecha de colores, ¿sí? Y el blanco y negro son dos colores, ¿eh? Pero si tú haces exactamente lo que te dijo una regla, pues vas a cancelarte esa gran oportunidad que tiene la creatividad para apoyar a tu proyecto. ¿Cuántas cosas no nos hemos visto que nos sorprenden porque las personas fueron muy creativas al momento de hacer una torta o hacer un hot dog o hacer un helado, por ejemplo, o servirte un platillo de comida. Los chefs son altamente creativos, hay gente que es espectacular, ¿no? Y se salen de esa zona de confort, retan al status quo de las cosas y van y proponen, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental y el ser creativo sí tiene mucho que ver en cómo podemos resolver cosas. Por ejemplo, esta mañana que salía a caminar con Lola, con mi labrador, traía un tema ahí de cómo estar haciendo los vivos de video para LinkedIn y me estaba dando un problema ahí técnico que no me gustaba. Y el simple hecho de dejar que la creatividad funcionara me mandó dos ideas, que las probé hace rato que estaba en mi oficina y me funcionaron y ya lo resolví porque le dimos chance a la creatividad de que se convierta en nuestro aliado, ¿sí? Y en vez de guardarla en una caja fuerte o meterla en un cajón o en un baúl, la traes aquí contigo, o sea, como si fuera tu sombra, ¿no? Que ahí va contigo acompañándote y a veces esa sombra le permites que tome la decisión de qué es lo que vamos a aportar, Carlita. Sí, sacar el pensamiento de la caja creo que es lo que ha ayudado a muchos en sus desarrollos profesionales, ¿no? Casos de éxitos que conocemos y que seguramente hemos escuchado como el de Steve Jobs, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mark Zuckerberg hizo de su gran negocio una idea solo por tener la creatividad de cómo investigar más de una persona que quería, de la que quería saber, ¿no? Entonces, a partir de aquí se desarrollan muchas cosas. Cuando nosotros estamos creando dentro de un, creando un desarrollo, un emprendimiento, muchas veces sentimos que no tenemos esa creatividad al máximo, pero esto puede ser también tal vez por mi entorno, por la rutina, todo esto puede afectar nuestra creatividad. Las personas con las que estamos, los espacios, los horarios, todo esto puede de alguna manera disminuir o afectar mi creatividad. Sí, y en gran medida. Lo platicamos, ¿no? Cuiden a sus personas y cuiden a sus contenidos. Y hoy que estamos en el Golden Opportunity donde tenemos un acceso a contenidos a manos llenas, pero hay de todo, ¿no? Entonces, ¿qué información estás dejando que fluya a tu interior? O sea, ¿qué estás consumiendo? ¿Con qué estás alimentándote? Pero luego también, ¿con quién te estás relacionando y de qué manera estás compartiendo? Este es un vivo ejemplo. Es cuestión de Carla. Esta serie nace de que dos personas con mentes creativas toman una idea en común y dicen, vamos a poner en marcha a ver qué pasa, ¿sí? Nunca pensamos en, vamos a tener miles de personas en las salas, vamos a tener este éxito, nada. Pensamos en cómo disfrutamos, de qué va la sala, cuál es la intención. Y estamos premiados porque en todas las salas que abrimos, las personas más importantes del Clubhouse están en la sala. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias y bienvenidos. Pero esa es la historia, ¿no? Acuérdate lo que decía mi abuela, el que con coyotes anda y es lo que pasa. ¿Con quién te estás reuniendo? Y es en lo que tú vas a derivar, ¿sí? Entonces, si ustedes empiezan a interdepender con personas que quieren crear, que quieren apostar, que quieren arriesgarse, que se quieren aventurar, también el canal de comunicación se va a volver muy interesante porque el flujo de ideas, el flujo de preguntas, el flujo de cuestiones, el flujo de interrogatorios va a ser muy inteligente y va a tener un eje rector. Y entonces, yo creo que sí influye muchísimo, Carlita. Y te voy a tocar un tema que seguramente te va a gustar mucho porque sé que te apasiona. La música, ¿cómo influye en nuestro estado creativo, Pepe? ¡Boom! Pues boom, imagínense. Melómano desde niño, DJ desde los 15 años. La música es como... es como una alberca donde tú te metes a refrescarte, donde tú te metes a emocionarte donde, ¿cómo no? También te metes a echar tu llorada ahí, a echar tu carcajada, a soltar el enojo o a enojarte más. La música yo creo que es fundamental porque a mí en lo particular también me transporta. Yo soy muy cuidadoso de qué música escucho cuando hay situaciones adversas, entiéndase como la pandemia, por ejemplo. ¿Qué canciones fueron? Y ahora que ya pasamos prácticamente a once y a tres años de esta terrible pandemia que estamos por pasar, va a ser muy interesante escuchar esas canciones que escuchamos cuando estábamos en los momentos más álgidos de la pandemia, ¿no? Pero yo lo utilizo muchísimo porque además me transporta a muchos años en los que te dieron ciertas sensaciones cuando tú escuchabas esa música. Y creo que es una fiel compañía. Yo desde que me despierto lo primero es música. Mi café, me siento pronto, mi máquina, audífonos y música para producir. Y como oigo de todo, oigo de todo tipo de música, pues la verdad es que es mi mejor aliado, es una gran consejera y aparte es como las vitaminas, ¿no? Es un gran suplemento para la creatividad. Cuando escuchamos música le damos un masaje a nuestro cerebro, un masaje relajante o un masaje que lo estimule para que se ponga y se prenda más, ¿no, Carlita? Tú también eres mucho de música. Me encanta la música y creo que sí nos lleva a estados de pensamiento elevados dependiendo de la música que nos permitamos escuchar a la hora de realizar nuestras actividades. Gracias, Flor, por tus comentarios. Nos dice que considera que eres creativo cuando te sientes cómodo en lo que haces y con esto fluyes. Que también muchas veces lo dejamos de ser por miedo, por pena, por la crítica, por las opiniones y menciona a Isaac Asimo que decía que la creatividad es atreverse. Pero también encontramos ciertos factores como la alimentación, el deporte. Estas vitaminas sí nos ayudan en el caso de vitaminas que utilizamos para la mente, por ejemplo. ¿Qué opinas de eso, Pepe? Sí, antes de contestarte esa, déjame acordarme de Isaac Asimov. Había un libro que yo lo conocí en 1984 y no lo he podido volver a conseguir. Se llama Casos, Cosas y Sucesos de Isaac Asimov. Es un gran libro, muy interesante. Tiene muchísimos, pero es muy interesante. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Nutrición y acondicionamiento físico son claves para ser creativos. Nuestro organismo es un todo. Y eso que dicen somos lo que comemos es totalmente cierto y somos lo que asimilamos de los alimentos cuando hablamos de comida, de nutrición. Pero también cuando hacemos ejercicio y que liberamos endorfinas, dopaminas, serotoninas, oxitocinas, adrenalinas en nuestro cuerpo, todo eso le genera un montón de beneficios al cerebro, lo fortalecen para crear más. Y fíjense, cuando ustedes están en movimiento, entiéranse, corriendo, nadando, andando en bicicleta, practicando algún deporte, es cuando su cerebro no tiene distractores, se siente muy confortable, se siente muy a gusto y es cuando crea mejor, es cuando fluye mejor, es cuando propone mejor, es cuando suma y multiplica mejor, entonces sí es muy importante, sin duda alguna, y lo he hecho, tengo ya muchos años diciéndolo, nutrición y acondicionamiento físico, es decir, cultura física y deportes, deberían de ser dos asignaturas desde primero y de primaria en el sistema educativo mexicano, no como una clase extracurricular que nos daban ahí los sábados y nomás se acaban a correr a una cancha de fútbol como si fueras hámster, estas dos materias, estas dos asignaturas, hoy día es mucho, muy importante, es crucial que los niños las aprendan desde primero y primaria, Carlitos, tiene mucho que ver. Ahora que dijiste, aparte del entorno educativo, vamos a pasarnos a los entornos colaborativos, a las organizaciones, las organizaciones deben también tener espacios creativos, deben establecer espacios donde las personas que están colaborando se sientan cómodas para crear y como dice Flor, fluya. Se deben establecer estos espacios creativos y por qué no lo hacen las empresas, Pepe. Hay muchas empresas que sí, nada más que creo que de manera equivocada tienen estos innovation rooms, por ejemplo, o estos cuartos creativos, pero pues ahí no vas a crear nada, acuérdense que la creatividad necesita libertad. Yo lo que les sugiero es tengan el segundo domingo, mi vista es que las semanas deberían de tener dos domingos, de tal forma que tú trabajes lunes y martes, descansas el miércoles, trabajas jueves y viernes, descansas sábado y domingo, ¿para qué? Para que la gente tenga libertad, para que la gente se pueda mover, o sea, eso también en las escuelas es una de las razones por la que mata la creatividad, de acuerdo a Sir Ken Robinson, cinco horas en la mañana sentado en una butaca con 30 minutos de recreo, escuchando a una persona hablar, y luego van, llegan a su casa, comen y luego tres horas sentado en tu casa haciendo tarea, que no te sirve absolutamente nada, las tareas es una de las actividades más estúpidas que existen, no tiene ningún sentido hacer tarea, si los maestros no desarrollan la habilidad de enseñarle a sus alumnos en hora escuela, para que cuando lleguen a su casa los alumnos cumplan su principal función que es ser niños, divertirse, jugar, por eso se mata la creatividad, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver, ¿qué pasa en las organizaciones? En las organizaciones necesitamos dejar estos espacios para que la gente se libere, para que fluya, para que se sienta cómoda, ese es el éxito de, otra vez traigo a la mesa a Tony Shea, a la gente, si te quieres venir a Mameluco, dale, te quieres venir con tu disfraz de Hulk, tráetelo, te quieres venir con el uniforme de tu equipo abortivo favorito, aunque sea lo que sea, tráetelo, pero establecer una clara línea de respeto, ¿para qué? Para que las ideas se puedan proponer y entonces ya ponen sus pizarrones de ideas, sus pizarrones, sus atrapadores de ideas y es ahí donde empieza a surgir la magia, cuando se permite esta libertad de que la gente proponga, de que la gente traiga lo que se le está ocurriendo, pero para eso necesita también tiempo libre, o sea, si te la pasas metido 48 horas trabajando en la semana, ¿a qué horas creas? ¿a qué hora estás tiempo? Sales y estás fundido, llegas a tu casa medio a cenar, a recuperarte un poquito para mañana otra vez repetir lo mismo, la creatividad necesita ese movimiento y entonces yo creo que las organizaciones cuando se den a la tarea de liberar a su gente, de meterle nada más cuatro días de trabajo y darle tres días libres para que se recupere, yo creo que se incrementaría no solamente la creatividad, la productividad y la competitividad, Carlita. Totalmente de acuerdo, Daniel, José, Heraclio, bienvenidos, sí, inclusive hay empresas, estas empresas que se dedican a procesos constantes, procesos los mismos, procesos los mismos, los mismos, donde no dejan que el personal de alguna manera o el colaborador dé sus opiniones y yo estoy en la idea de que están perdiendo un gran valor porque ellos son quienes más conocen el proceso, ellos son quienes ven cuáles son las afectaciones, quienes podrían indicar cuál es el punto que se puede mejorar para que todo fluya más rápido y en ocasiones hay empresas donde estas partes creativas, estos minutos dedicados a la creatividad lo relacionan con el ocio, descansar la mente les parece que es una falta de tiempo, que es una pérdida de tiempo, ¿no? Ahora, sobre el mismo tema, tú conoces algunas técnicas grupales para hacer estos planteamientos de proyectos o establecer soluciones donde en las empresas se aprovecha la creatividad, ¿cuáles son los que tú conoces o has implementado? Uno que nosotros utilizábamos mucho era el juego de Kim, o sea, esta dinámica que yo aprendí en los scouts, donde tú pones 40, 35 artículos diferentes como un sacapuntas, un borrador, una botellita, una tapa, un llavero, un muñequito, o sea, muchos artículos distintos, ¿no? Los pones en una mesa, le das a las personas un minuto de tiempo para que los vean, se voltean hacia la pared y tú recoges uno, ¿no? Y tienen que descubrir dónde quedó para ahí descubrir observación y concentración. Los juegos de mesa, también tenemos muchos juegos de mesa en la organización para que la gente se divierte, la pase muy bien. Tenemos un futbolito para que la gente tenga estos espacios de termina tus objetivos del día y luego ya dedícate a esparcerte. Luego, las dinámicas de entrenamiento eran dinámicas en las que creamos escenarios controlados donde ponemos a las personas en situaciones complejas para que las resuelvan en un estilo de simulacro. Entonces, creábamos nosotros problemas que podían suceder en la vida diaria, ya en la vida de trabajo, pero en un ambiente controlado para que la gente pudiera aprender a trabajar bajo presión, pero sin afectar a nadie. Todo lo que tenga que ver con manualidades, todo lo que tenga que ver con actividades al aire libre, detonan muchísimo la creatividad, que no estén encerrados, que inclusive llevarnos al cine, ver películas, para que la gente se sienta confortable y que la gente se sienta con esa seguridad de poder proponer Carlita. Gracias, Pepe. Y además, por aquí nos están escribiendo en el chat y nos dice, bueno, DiCaprio nos deja una frase, ser autodidacta es, estoy convencido, el único tipo de educación que existe, del autor que estamos mencionando. Flor Cervantes, las organizaciones de IP están implementando la técnica del promodoro. Flor, si gusta subir, con todo gusto, por favor, vente a conversar y quien guste venirse a conversar con nosotros, esta es una conversación abierta, así que adelante, con toda confianza. Ahora, por ejemplo, tenemos gentes creativas dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro del grupo de trabajo y, bueno, esta creatividad obviamente es aprovechable en cualquiera de las funciones en que esté esa persona, pero ¿en qué función considerarías que es imprescindible dentro de tu organización? Me quedo con lo primero que dijiste en todas, todas y no debemos de, por ejemplo, fíjense, el año pasado o el ente pasado me hablaron de una empresa para que desarrolláramos una dinámica, un taller para liberar el pensamiento creativo, ¿no? Le decía, perfecto, ¿con quién voy a trabajar? Pues, con las personas que nosotros estimamos que deben de ser creativas que son todos los gerentes. Le dije, ¿y esa gente realmente es creativa? ¿Tiene el perfil? ¿Entrena? Le dije, son los gerentes, el hecho de que sea gerente no lo hace creativo. O sea, para que nosotros seamos creativos tenemos que cumplir con ciertas actividades que no son mandatorias pero que sí detonan y te das cuenta que la gente que es creativa las tiene, ¿sí? Pero no porque alguien te ponga, tú vas a ser el director de creatividad, ya vas a ser creativo, no así no funciona, funciona con las personas que tienen muchas ideas. Entonces, yo lo que hago es déjenme platicar con todos, déjenme conocerlos a todos, déjenme caminar en la organización pues para saber realmente quiénes están creando o no porque el hecho que tú tengas una posición en un organigrama no quiere decir necesariamente que estás creativo. Hay gente que no tiene absolutamente nada que ver con departamentos creativos que están en mantenimiento, que están en áreas públicas, que están en intendencia, que están en seguridad y son sumamente creativos. O sea, es que la creatividad no es algo que tenga que ver ni con un puesto ni con un título, ¿se me explicó? Y mucho menos con un proceso. O sea, la creatividad, no existe eso que dicen el proceso creativo, claro que no. O sea, existe el pensamiento creativo, existen las herramientas para crear, existen las ideas para crear, pero tú no puedes procesar la creatividad. La creatividad es una sensación, es un sentimiento, es emoción. Y entonces, por eso, yo me abro a que todas las personas que estén en la organización aporten y utilicemos sus ideas y su imaginación, Carlita. Y bueno, pensando que de alguna manera estás aprovechando al 100% toda la creatividad de las personas con las que estás colaborando día a día, ¿sería correcto incentivar, medir o evaluar esta creatividad con tus colaboradores? Incentivarla, sí, o sea, crear los espacios como los llamamos estos ambientes inteligentes para vivir, para que la gente se sienta, se sienta digna y significante y es cuando aportan mucho, ¿no? no hay una manera en la que tú le puedes decir es que tú eres más creativo que fulanito, o sea, si tú creas una cosa y alguien crea 100, ya eres creativo, no tiene nada que ver con la cantidad, pero lo que sí tiene que ver es con este espacio donde la gente, les digo, se sienta con mucha confianza, ¿no? Entonces, sí es importante y cómo podríamos nosotros decir vamos a incentivar la creatividad, es muy simple, con respeto, con respeto, eso, y lo hemos platicado en otras salas y yo te lo voy a volver a traer aquí a la mesa, esa es la razón del por qué yo no me meto en salas de debate ni de controversia, porque matan la creatividad, porque en esas salas o en esas conversaciones o en lo que sea, lo que se está intentando hacer es anteponer un punto de vista sobre los demás y así no funciona la creatividad, ¿sí? Ese es el botón más creativo que lo hemos platicado de Clubhouse es este que está aquí arriba en la esquina superior derecha de sus teléfonos que dice Live Quietly, eso es ser creativo, ¿no te gusta lo que están diciendo? Ve a hombre y tú haz una sala a lo que tú le rezas, a lo que tú le prendes la luz, a lo que tú le enciendes el switch, a lo que a ti te gusta, ya, sé feliz, ¿sí? O sea, disfruta, disfruta, o sea, fíjense, han entrado en la sala, hemos estado 22 personas, ahorita estamos 10, muchas gracias por acompañarnos, se han quedado las personas que dicen esto me gusta, esto me atrae, esto me sirve, esto me hace click y los que no, pues ya están en otra sala o ya se fueron a dormir, está bien, ¿me explico? Esa es la creatividad, ¿sí? Esa es la creatividad. Oye, que tú vas a empezar a hablar de cuánto tarda en caer un objeto y eso te gusta, dale, a mí no me gusta, no me meto, cada quien, o sea, el principal rasgo de la creatividad es el respeto, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que gustarme a mí todo ni no necesariamente te tiene que gustar a ti todo, lo que tiene que ser necesario es qué es lo que sí te gusta y con eso dale, ¿sí? Porque ahí está donde está la diferenciación y ahí está donde está el aporte, cuando nosotros nos respetamos y cuando nosotros nos damos a la tarea de poder elegir. Coincido con lo que puso y gracias DiCaprio que lo pusiste ahí en la lista, no sabía que esa era una frase de Isaac Asimov me la quedo porque yo soy autodidacta desde niño, yo nada más en una escuela llegué a esta preparatoria y ni siquiera certificado tengo, pero aprendí, todo lo que he aprendido lo he aprendido de manera autodidacta, todo lo que he aprendido lo he aprendido de manera haciendo pruebas, si quieren para muestra basta un montón, métanse a mi perfil y van a ver, llevamos 7 u 8 salas probando la Roadcaster Pro 2 que no nos da el ancho en el audio aquí en Clubhouse, queremos ver cómo funciona ya para poder poner nuestra música que tenemos licenciada de Epidemic Sound la que tenemos de Embato y no le damos y ¿qué estamos haciendo? equivocándonos, nos metemos a cagarla y a ver qué pase y a ver cómo funciona y cómo se escucha ya y estamos sorprendidos que las salas que hemos hecho con los audífonos del iPhone se escuchan espectaculares y todavía con la Roadcaster Pro no la hemos dado, eso no quiere decir que no sirva o que sea mejor, no, simple y sencillamente no la hemos aprendido y estamos en ese proceso ¿no? entonces esa es la creatividad ¿qué tan libres somos nosotros para atrevernos a hacer cosas, Carlita? Gracias Pepe, bienvenido Cliserio, Ernesto y por ahí también nos puso Daniel Cervantes que lindo apellido nos pone también una de las técnicas que se utilizan en las organizaciones para poner la creatividad en juego y habla de este pizarrón de las ideas que también en ocasiones puede ser como la lluvia de ideas y bueno, colocas un problema o una situación y la pregunta y estableces la idea de cómo resolverla y te puedes sorprender como dice él de todas las ideas que fluyen y que son creativas por parte de los integrantes del equipo buenísimas porque a veces hay personas que con estas ideas y esta creatividad que tienen nos sorprenden acerca de cómo solucionar problemas que creo que es una de las grandes posibilidades que se pueden hacer con la creatividad la solución de problemas inclusive el desarrollo de problemas para poder generar mejores soluciones ahora por ejemplo precisamente en ese punto que está diciendo Daniel podríamos pensar cuando hay una lluvia de ideas y todas son creativas pero hay algunas que posiblemente no puedan aterrizarse o no puedan llegar a crearlas ¿cómo analizar una idea creativa? ¿hasta qué punto se puede implementar una idea creativa sin llegar al riesgo y cómo harías para no matar la creatividad de las personas diciéndoles que esa idea pues no no está funcionando tal vez para el momento de lo que estás necesitando solucionar esa es una gran pregunta y tiene una respuesta muy sencilla y te la voy a hacer a ti la pregunta y estoy seguro que me vas a dar la respuesta bien rápido ¿cómo sabes que un foco prende? prendiéndolo probándolo o sea cuando vas a la tienda de comprar focos ¿qué te ponen? un probador de focos ¿no? entonces ¿has oído ese término que ahorita que te dicen se me prendió el foco? sí la sinapsis que es la conexión aquí de las neuronas cuando dices que hacen click que se tocan los puntos magnéticos hacen click y sinapsis se me prendió el foco exactamente entonces hay que probarlo o sea sería muy soberbio de mi parte decir no esa idea no funciona y tú achi ¿tú cómo sabes si nunca la habías visto es una idea nueva? hay que probarlas y para eso sirve la generación de los ambientes controlados fíjense ¿qué hacíamos nosotros para entrenar a nuestra gente? porque en esta industria de la producción de eventos audiovisuales aquí en México no hay escuelas ¿no? o sea todos somos empíricos entonces ¿qué hacíamos? les enseñaba a montar tres cabinas diferentes a los tres equipos de arriba a abajo ya todo el mundo viendo ya está entonces los desconectaba todos y les decía ok conéctenlos y les daba los diagramas los checklists las guías de apoyo y lo conectaban ya está ya lo conectaron y dije bueno ya saben cómo se conecta ya saben cómo se desconecta pero todavía no han aprendido nada entonces ¿qué hacíamos? los sacábamos de la sala y nosotros a cada uno de los equipos le creábamos una falla oculta desconectamos un poquito un cable o le sacábamos tantito el cable de la corriente o movíamos una perilla o tapábamos el LED de encendido para que no se vea que estuviera encendido ¿se me explicó? y luego los traíamos y contra reloj les decíamos encuentren la falla y entonces los poníamos a trabajar bajo presión a que encontraran la falla y nos sorprendíamos porque como dice Dani ahí también salían cosas que nunca habíamos visto antes entonces es la técnica del chef o sea ¿qué hacen los chefs para trabajar? pican todo ¿no? yo le digo pícale pícale a ver qué pasa y veanles funcionando y si no te queda claro ahí la ventaja es que tenemos ahora ya fíjense tenemos a San Google Martir tenemos a San YouTube de las Praderas y ya llegó Chat GPT el Misionario ¿qué más quieren? o sea ¿qué más quieren? consulten inténtenlo o sea hay que romper ese parámetro de estar memorizando cosas llénense de libros llénense de información escuchen a muchas personas ahorita platicaba en la academia estoy haciendo el estudio profundo de dos actividades muy importantes una es LinkedIn y la otra es YouTube y esto es primero seleccionar a quienes son mis gallos a quienes van a ser estos son mis mentores y ya encontré tres de cada disciplina y por ahí le estoy dando ¿no? y estoy aprendiendo y estoy aprendiendo y luego para ponerme en marcha ¿no? entonces yo creo que esa es la esa es la clave ¿no? o sea hay que hay que probar la idea y luego ya la descartamos Carlita buenísimo no lo había pensado desde ese punto de vista ahora por ejemplo ya pasamos por por los conceptos por la parte de cómo me apoya a mí en mi emprendimiento la cuestión colaborativa bienvenidos a quienes se están incorporando a la sala ahora bueno vamos a la parte que me encanta que es cómo entonces puedo yo desarrollar mi creatividad o fomentarla ¿no? ¿qué prácticas podríamos nosotros realizar para fomentar por ejemplo nuestra creatividad? podemos empezar tal vez desde la infancia tal vez ya lo mencionaste al principio pero vamos a recapitular un poco esa parte Pepe miren un gran ejercicio que yo aprendí de mi padre íbamos al centro de la ciudad y se iba a las compañías papeleras y se compraba mil pliegos de papel revolución y luego nos íbamos a una guillotina y pedía que se lo cortaran en tamaño carta ¿no? que las medidas dan precisas y se hacían montonal de hojas tamaño carta entonces él tenía siempre en su taller en la casa de ustedes una recámara era el taller de mi papá ¿no? porque mi padre fue primero radiotécnico de televisión en Majestic y después fue piloto comercial piloto militar ingeniero en electrónica e ingeniero de procesos ¿no? entonces sus hobbies uno de sus hobbies que él tenía él era barcomodelista ¿no? y este hacía copias de de galeones réplicas de galeones españoles e ingleses originales así copias fieles de los originales pero él construía todas las piezas algunos sí compró las cajas y compraba los que ya venían con piezas pero él compraba los planos y las hacía ese era uno de sus proyectos y el otro era proyectos de electrónica hacía cajas acústicas hacía aparatos electrónicos entonces era un tipo sumamente inteligente y brillante que en paz descanse y cuando tú le preguntabas algo a mi papá abría el closet sacaba un aja papel y entonces se ponía y te dibujaba todo y te documentaba todo lo que tú le habías preguntado entonces yo aprendí a hacer eso yo soy súper kinético y súper visual entonces que empezar pues tener hojas de papel lápices colores plumas plumones y dibujen lo que le salga dibujen si no quieren gastar tanto papel pues cómprense un pintarrón de estos portátiles vean mis redes sociales y yo cada rato publico mis pintarrones con una dinámica que es la tabla del coach y la otra es la tabla del instructor y eso pintas y borras y pintas y borras y pintas y borras y practiquen suelten la mano fíjense en este libro fantástico de Robert Greene que se llama maestría que yo tuve bien a conocerlo aquí en Clubhouse hace un par de años cuando empezamos había una sala los sábados que recomendaban libros entonces me metí ahí unos españoles la hacían y ahí recomendaron yo ya tenía el libro de las 48 leyes del poder de Robert Greene después me compré las leyes de la naturaleza humana y ellos recomendaron maestría y en este libro de maestría es genial ese libro es un super título dice que el cerebro Carlita amigos en la sala se desarrolló con la mano y que quiere decir esto que el cerebro aprende más haciendo por ejemplo si ustedes quieren aprender a andar en bicicleta que hace un autodidacta se trepa la bicicleta y le da porque es tan difícil aprender una bicicleta andar en bicicleta porque estás aprendiendo dos cosas al mismo tiempo equilibrio y locomoción por eso algún genio se le ocurrió quitarle los pedales a las bicis entrenadoras le dan la bici al niño sin pedales para que aprenda a equilibrarse ya que entiende lo que es el equilibrio ahora si le ponen pedales y dale ahora entiende la locomoción entonces el autodidacta se trepa la bici se cae se levanta le vuelve a dar y aprende si tú te vas a una escuela te sientan en un salón y te dicen historia de la bicicleta partes de la bicicleta funcionamiento de la bicicleta y ahí se la llevan o sea trepen a la bici que le dé a la bici entonces haciendo es como se aprende más ¿de acuerdo? entonces hay que darnos a la tarea de hacer dibujen si cantan canten si pintan pinten si escriben escriban ¿me explico? suelten dejen que su que su imaginación se exprese a través de su mano por eso es muy importante que se dejen ver por eso es muy importante que y eso es lo que están causando ahorita en las redes sociales y ese es el gran éxito de las plataformas fíjense ustedes como las personas que más pegan son las que menos producidas están las que lucen tal cual como son orgánicas y naturales ahí está la clave tú te conectas más con una persona que que sale en pijama y que está hablando desde su casa y que te enseñe a hacer unos huevos estrellados por ejemplo o a surcir un pantalón o hay una chavita que a mí me encanta en TikTok que enseña a diseñar con PowerPoint y me gusta mucho porque nuestro primer comercial de televisión que pusimos en 1998 por una revista de jóvenes lo hicimos con PowerPoint y el segundo para una compañía de dulces para unas paletas ¿me explico? entonces ¿por qué? porque cuando tú eres creativo no te limitas ni sigues un parámetro ni lees el libro que te dicen que leas lees el libro que te gusta lees la herramienta con la que tienes con la que tú con la que tú este tienes a la mano es con la que produces todo el diseño gráfico de de todos mis talleres de todos mis mis videos de todas mis presentaciones de sin comercial todo lo hago con un programa que no es de diseño se llama Keynote que es el PowerPoint de Mac y con eso hago todo nada más tiene un alfa channel tiene un crop y tan tan y con eso hago todo y con eso me divierto y con eso la paso bomba produces con lo que tienes ahí es otra clave de la creatividad no esa locura que te dicen haz más con menos no haz más con todo lo que tienes ¿sí? ¿qué es lo que tú tienes? ah pues dale con eso y con eso trabaja y empieza a a a disfrutar lo que sale y enamórate de lo que estás produciendo ¿cómo ves Carlita? definitivamente yo creo que parte fundamental es disfrutar lo que hacemos y inmediatamente dejamos fluir la creatividad aunque bueno yo creo que basándonos también en lo que ya está escrito posiblemente las formas de educación actuales tengan que modificarse y tengan que hacerse tal vez una reingeniería para poder aprovecharlas al máximo porque definitivamente sí funcionan pero a lo mejor están ya en un proceso muy antiguo ¿no? un proceso que que ya no está funcionando que no está dejando fluir la creatividad y el aprendizaje como se debiera hacer para aprovecharlo al máximo ahora en el caso de la de la de la estructura acerca de la creatividad existen metodologías Pepe que conozcas para el desarrollo de nuestra creatividad técnicas que implementar para el desarrollo de nuestra creatividad me regreso al punto anterior la práctica la práctica una técnica en específico yo no soy tan fan de ello por ejemplo esta dinámica que se habla mucho del viaje del escritor o del camino del héroe de Campbell porque por eso hay un chorro de cosas repetidas o sea y eso yo tengo una una dinámica que digo esto es como Scooby-Doo o sea tú ves un episodio de Scooby-Doo y ya los viste todos porque tienen la misma estructura muchas series de televisión tienen esa estructura como la Scooby-Doo tú ves un episodio y ya te los chutaste todos es la misma ABCD 1, 2, 3, 4 y cuando tú eres creativo tú puedes decir 1, 2, 17, 23, 4 55, 88, 5 en la parte creativa es como el mercurio es incontrolable no le puedes decir vete por aquí si se trata de crear tiene que haber mucha libertad y tiene que haber esta soltura de las piezas yo creo que la mejor manera es practicar y practicar lo que a ustedes les venga mejor hay gente que es muy creativa armando cosas otros desarmándolas otros construyendo otros memorizando ese juego de Kim que les decía en la mesa también lo pueden jugar por ejemplo en un centro comercial con los aparadores de las tiendas te pones a ver un aparador y por un minuto dos minutos el tiempo que ustedes quieran y luego volteas a la gente y les dices escribe todo lo que te acuerdes del aparador y les preguntas por colores trabajar la mente el cerebro es un músculo que hay que llevarlo a entrenar hay que llevarlo a que practique hay muchos ejercicios que eso sí presencialmente los puedes hacer para que la gente deje de ser ella misma para que la gente cambie de su perspectiva para que se dé cuenta que ni siquiera sus ojos ven lo mismo ven dos cosas completamente diferentes y lo que sí creo que es muy importante es que estés muy contento con lo que estás haciendo cuando tú me presentaste tus mapas mentales a mí me encantaron y me acuerdo que me dijiste lo tengo ahí o me lo escribiste discúlpame que yo soy muy vintage no pues cuál discúlpame esto está increíble o sea está mundial esta guía de estas salas deberían de verlas amigos es impresionante el trabajo que hace Carlita antes de que podamos abrir esta sala por eso me fascinó y me encantó y lo aplaudo y por eso lo vuelvo a repetir si no nos hubiéramos dado la tarea de poner en marcha esta sala eso no hubiera salido a la luz por lo menos en este proyecto entonces yo creo que ahí está la parte la parte importante más que un proceso una metodología es ese permiso que nos damos de intentarlo y de de ver qué sucede ¿no Carlita? Sí muchas gracias Pepe por tus comentarios y por supuesto también encontrar y probar y probar cuál es el método o la técnica creativa con la que más nos identificamos yo por ejemplo lo mencionaste y yo utilizo el mapa mental y a mí me encanta porque entonces creo que trabajo completamente el cerebro y entonces pongo colores y pongo todas las ideas en un punto y las organizo entonces yo encontré en esta técnica de mapa mental una ayuda para solucionar todas mis cuestiones todos mis planteamientos tal vez los desarrollos entonces bueno ahí se las se las dejo gracias por tus comentarios y bueno pero también podemos encontrar qué técnicas son las que cada quien le aporta más con cuál te sientes más cómodo no necesariamente tiene que ser una impuesta o alguien que nos dijo esta funciona y esa es desde ahí comienza la creatividad pero llega un punto en que tal vez estamos un poco asediados cansados estresados en qué punto en qué punto no debemos ya forma forzar nuestra creatividad cuando debemos parar por un momento y decir vamos a descansar vamos a relajar nuestra mente vamos a quedarnos quietos por un momento porque esto no me está funcionando estamos de alguna manera ciclados cuando llega ese momento qué podemos hacer por qué no debemos forzar nuestra creatividad precisamente porque no la puedes forzar Carlita y acá dice algo muy importante yo le llamo la categoría de nada en mi gestión de objetivos divido mis tiempos por categorías los no negociables los transitorios las emergencias las urgencias y están los momentos creativos y dentro de los momentos creativos tengo muchas categorías y una de esas categorías es la categoría de nada ¿me explico? es muy importante que de repente no hagamos nada una hora de no hacer nada dos horas de no hacer nada un día completo de no hacer nada todo el fin de semana que sigue no hacer nada ¿por qué? porque nuestro disco duro necesita hacer este spin down nuestro cerebro necesita relajarse pues también se cansa fíjense ese es un problema y que tenemos las personas que nos dedicamos a hacer cosas que realmente nos gustan mucho de las que estamos enamorados nos gusta tanto lo que hacemos que podemos ir horas y horas y horas sin parar ¿sí me explico? días y días y días sin tomar descanso que está bien lo estamos disfrutando pero de todas maneras el cerebro se cansa le haces un overload lo sobrecargas ¿sí? y si no te paras a tiempo te viene este burnout tú solito te fundes y no te das cuenta y entonces te empiezas a sentir abrumado te empiezas a sentir incómodo te empiezas a sentir molesto irritable y es por eso es porque ya tu cerebro te está diciendo oye espérate pues si está muy padre esto pero hay que parar ¿no? entonces ahí las caminatas el descanso ir a nadar por eso el deporte viene muy bien porque es una manera de relajarte es una manera de dejar de producir es una manera de dejar de crear y de estar un ratito contigo entonces sí es muy importante que nos demos estos espacios y de acuerdo totalmente con lo que dice JM siempre hay una metodología propia exacto ustedes van a encontrar su propio método con el que se sientan confortables ustedes se van a encontrar con como Carlita por ejemplo los mapas mentales yo no soy de mapas mentales yo soy más de storyboards ¿no? yo soy más de estar dibujando yo soy más de mis pizarras de mis colores yo no me entiendo tan bien con los mapas mentales me gustan mucho y los interpreto súper bien o sea a mí me fascina cuando me mandas Carlita a la guía y digo wow ya sé qué va a pasar ya sé para dónde vamos pero yo prefiero más el storyboard yo prefiero más el dibujo la bitácora y esos son estilos y ahí completamente con lo que dice JM tú tienes tu metodología yo tengo la mía pero es algo que nosotros con nosotros hicimos a lo mejor alguien en la sala dice pues yo me voy con un checklist otros se van con un guión todo depende de cada uno de nosotros entonces cuando yo estoy ayudando a las personas a dirigirles sus proyectos les ayudo con la parte técnica les ayudo con la parte estructural les ayudo con la parte del armado pero nunca les toco el estilo el estilo debe de ser tal cual hace muchos años 30, 33 años más en el 34 años tuve bien entrenar a un par de DJs entrené a muchos DJs en mi vida pero en este específico a los que voy a hablar me contrataron para que les enseñara a reproducir música grabada en acetatos y en vinilos y con muchísimo gusto y lo hicimos muy bien pero no daban el resultado que querían los dueños de esta discoteca no queremos que les enseñes que hagan lo mismito que haces tú pues no puedo ese es mi estilo yo ya les enseñé cómo calibrar su tornamesa cómo manejarla ya les enseñé la matemática musical ya les enseñé la armonía ya les enseñé los beats ya pero el estilo la inspiración eso es de cada quien ¿no? entonces eso es intocable yo creo que la parte que podemos ayudar es lo que lo que es la parte mecánica si ustedes quieren así llamarle pero la parte de la sensación de lo que te hace vibrar eso nace desde tu corazón sí muy de acuerdo Pepe bienvenida Andrea bienvenida a esta sala estamos platicando acerca de la creatividad y cómo es que nos ayuda dentro de nuestro emprendimiento y en general en la vida cotidiana bueno hay una idea a mí que les voy a poner aquí sobre la mesa para que ustedes también la tengan en consideración y a Pepe nos va a dar sus comentarios y quien quiera subir también puede hacerlo es esto que pasa cuando a través del tiempo vamos adquiriendo conocimiento ¿no? vamos leyendo literatura poesía vamos aprendiendo en la escuela vamos conociendo técnicas procesos traemos influencia de tal vez muchas disciplinas con las que tenemos contacto desde que somos pequeños y entonces todo ese conocimiento que se va adquiriendo a lo largo del tiempo ahí queda ¿no? queda en nuestro inconsciente queda en nuestro conocimiento en nuestra mente entonces cuando nosotros tenemos una idea que consideramos creativa ¿cómo podemos identificar? porque con el tiempo se va olvidando que ese conocimiento lo adquiriste porque forma parte de ti ya forma parte de tu ser de cómo te mueves de cómo solucionas ¿cómo puedo identificar que eso que creo que es una idea creativa no es un conocimiento adquirido que llegó como un déjà vu a nuestra mente? Fíjense que cuando ustedes releen un libro luego de repente dices ¡achis! esto yo lo hago ¿no? o esto ya lo practico ¿no? o esto ya lo desarrollo y es eso es que lo aprendiste y ahí se quedó ¿no? ese concepto que acabas de poner en la mesa es muy interesante porque ¿cuántas veces hemos escuchado esa historia de tienes que desaprender para aprender cosas nuevas? eso no es cierto es imposible que desaprendas el cerebro no puede desaprender el cerebro es inteligente no es tonto a ver desaprendan a caminar o desaprendan a andar en bicicleta o desaprendan inglés no pues se te olvidan a lo mejor las palabras sí o se te olvida un poquito cómo frenarle cómo hacerle los cambios sí pero no se te olvida ¿me explico? entonces qué interesante pregunta acabas de poner porque conforme vamos avanzando y conforme vamos caminando en nuestra vida esta acumulación de conocimiento y experiencia es decir tu pragmatismo es como se va desarrollando tu músculo de la creatividad y entonces decía el otro día uno de mis estudiantes y también algunos clientes me lo han dicho no es que tú tienes mucha facilidad para crear cosas no, no tengo facilidad tengo habilidad ¿me explico? acuérdense lo que dijimos hace ratito el cerebro es como un músculo y conforme ustedes lo están entrenando y entrenando va a tener más habilidad para resolver para proponer para responder para solucionar y para generar ideas de reflexión entonces es un aplauso el que nos deberíamos de dar cada vez que nosotros brincamos con algo y yo no lo cuestionaría si es aprendizaje viejo o si es aprendizaje nuevo es aprendizaje es aprendizaje ahí lo tienes y cuando lo haces con mayor habilidad es por todo este entrenamiento que has tenido Carlita entonces por eso la importancia de no apresurar las cosas no apresuren sus proyectos denle el tiempo de madurez denle el tiempo de y tú sabes mucho de vinos denle el tiempo de añejamiento para que vaya tomando más cuerpo y para que sus notas sean más marcadas y esto en términos de creatividad pues lo que va a pasar es que eres más robusto creativamente Carlita que maravilloso Pepe esa analogía me encantó muchas gracias y mira nos pregunta J.M. y eso es importante bueno yo me refería también con todo lo que expuso Pepe adicional a eso el caso por ejemplo de los letristas cuando ellos escriben una canción y entonces de repente dicen es un plagio porque se vino a su mente un recuerdo de algún libro de poesía que leyó que leyó en la infancia y que no identificó que era un recuerdo a esa parte tal vez me refería también adicional a todo lo que ya nos comentó Pepe era esa la parte que a mí siempre me ha dado un poco de curiosidad en pensar si nuestra mente no está funcionando a la hora de escribir algo por ejemplo en un recuerdo o realmente somos totalmente creativos de alguna manera algo que no se ha visto que no existía sino que no hagamos esta fusión de conocimiento sino que traiga a nuestra mente una frase totalmente completa ahora por ejemplo tengo yo ideas creativas voy a desarrollar mis ideas creativas como darnos esa fuerza para darle valor a nuestras ideas creativas defenderlas como decir si es creativa yo creo en mí yo como logro que esto llegue a nuestra mente como una aceptación como una fuerza que nos tengan que impulsar de adentro para decir mi idea creativa vale la pena y voy por ella como le doy valor a mi idea creativa es que y por ahí hicimos una sala Carlita amigos en la sala que se llama la creatividad es coraje y valentía no más nada tenemos que tener este este valor este atrevimiento de ponerle en marcha fíjense 1994 estaba platicando con un grupo de amigos otra vez volviendo al tema de con quien nos reuníamos y yo les decía a mis amigos oigan así como hay gente que se reúne los jueves a echar la copa y a jugar pócar o a jugar dominó no se les antoja que tengamos una reunión donde platiquemos de ventas de marketing de experiencia profesional que cada uno de nosotros exponga un tema de 30 minutos y luego lo conversamos ahorita con este grupo seremos felices en Clubhouse y les latió la idea y entonces dijeron pues cuando empezamos mañana mañana es martes pues hay que darle mañana no me acuerdo si era martes o jueves y dije ahora quien empieza me dijeron pues tú fuiste el de la idea tú empieza tú pon el ejemplo y entonces dije sí me late y dije qué hago qué hago y me acuerdo que tenía por ahí una pequeña platica que había desarrollado para porque estaba estudiando powerpoint de aquel entonces la era de la prehistoria estamos hablando de hace 29 años y les hice la presentación de esta conferencia que se llamaba El Huevo duraba 30 minutos y les gustó mucho el resultado a mí me gustó también mucho el resultado y el subtema era anatomía de un problema entonces lo empecé a escribir lo empecé a practicar lo empecé a compartir y a compartir y a compartir y así me la pasé de 18 años entrenando yo me dedicaba a producir eventos corporativos no era mi core dar conferencias ni ser instructor hasta que lo convertimos en lo que hoy es el taller insignia de la compañía es una experiencia que dura 10 horas completita tiene 6 certificaciones internacionales y así se sigue llamando igual taller El Huevo si ustedes entran a Facebook pongan taller El Huevo Pepe Man 2 P S M A N y van a ver que aparecen ahí 214 álbumes que en sus primeros 9 años y medio como unidad de negocio lleva más de 11 mil 800 participantes con una muy alta encuesta de satisfacción y gracias a esta idea que apoyamos y que empujamos entonces la creatividad es atreverse y es confiar cuando yo me di cuenta al principio me costaba mucho trabajo posicionarlo me costaba mucho trabajo empujarlo me daba a veces hasta pena por el nombre y luego cuando competía contra otras personas pues era un tanto cuanto complicado pero ya de ahí cuando agarré el vuelo y cuando tomé confianza en mí mismo pues empezamos a producir un montón de cosas como Gorilla como Think Shed como Incómodo como Grandma como las 24 más 3 reglas urbanas de la negociación como Making the Hole y así un montón de talleres y conferencias que tenemos con conceptos originales con nombres que hemos desarrollado y que tienen un fundamento la creatividad es fundamental o sea no nomás es poner nombres por poner nombres o inventar cosas por inventar cosas ¿no? ¿cuántas veces no lo hemos platicado? nuestro club se llama Sin Comercial porque normalmente en las organizaciones el departamento de ventas también se le conoce como el departamento comercial y como nosotros no tenemos departamento comercial porque a mí nunca me han gustado las ventas y no vendemos nada en la compañía no tenemos departamento de ventas ni gerente de ventas ni hacemos presupuesto de ventas desde 1994 somos una compañía que no tenemos que estamos sin comercial sin departamento comercial y por eso el club se llama así si ustedes se fijan en la descripción del club no se permite vender nada no se permite promover nada porque el club está diseñado para cumplir su función principal que es traer una, dos o tres quizá cuatro herramientas que les puedan servir en su día vivir en su emprendimiento y reunirnos con personas sumamente inteligentes como es el caso de Carlita para producir este tipo de salas salas que aporten y que esperemos que a una persona le sirva entonces ese es el coraje y la valentía de la creatividad Carlita gracias Pepe ahora durante todo el día se nos presentan ideas creativas durante todo el día vienen a nuestra mente cosas que podemos implementar cosas que podemos mejorar como como hacemos para evitar esa fuga de ideas por la cotidianidad cuáles serían los recursos a los que podemos recurrir ay redonde cómo serían los recursos que podríamos tomar o considerar para poder atrapar todas esas ideas que se nos vienen a la mente mientras hacemos las cuestiones cotidianas es una pregunta con respuesta incluida ya la acabas de decir tú tengan un atrapador de ideas tengan un atrapador de ideas tengan un cuadernito una nota una bitácora y y si no la traen en la mano una nota de voz automándense un whatsapp si no saben cómo yo les enseño cómo automandarse whatsapps yo eso lo hago mucho lo practico mucho y fíjense yo utilizo las bitácoras y en mi bitácora tengo una dinámica cuando empezamos aquí en Clubhouse la empecé esa dinámica porque de repente se me ocurría de que voy a hacer una sala y entonces la anotaba y le puse un título ahí arriba que se llama Room to be recorded o los RTBR entonces cuando yo empecé a ver en el 2021 que empezó a haber una decadencia de participación de salas en español y que ya ahorita prácticamente desaparecen este dije ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer para que? porque empezó a haber un montón de clubes que estaban sin producir salas y un montón de gente que ya no producía salas y que no venía ¿no? o sea hice el ejercicio de que yo seguía el año pasado 3.700 personas y entonces me di a la tarea de borrar a las personas que no hacían salas o que no venían a mis salas y ya me quedan 314 y yo les puedo asegurar que de las 4.100 personas que dice la aplicación que me siguen no llegan ni a 100 las que me siguen realmente eso es una realidad entonces pero lo que se me ocurrió es dije ¿por qué no hacemos salas cortitas? o sea Clubhouse está muy bien salas largas y no hay un parámetro que te diga de cuánto dura una sala pero dije ¿por qué no hacemos los Reels de Clubhouse? ¿por qué no hacemos los Shorts de Clubhouse? y entonces sale este concepto que se llama Room to be Recorded y gracias a Room to be Recorded pues empezamos a participar con el audio social en el audio en línea y nace varios podcast que les llamamos Clubcast porque están producidos con el material de Clubhouse y se crea esta idea entonces la manera más sencilla de cachar las ideas es papel y lápiz o una nota de voz ahí en su teléfono para que las tengan frescas yo utilizo mucho por ejemplo también los papelitos estas las tarjetitas que se utilizan para registrar los libros aquí tengo un puño en un cajón entonces los saco cuando tengo una idea que no quiero que se me pase y que no quiero que se me pierda en la bitácora me las dejo aquí escritas en mi pizarrón por ejemplo ahorita tengo aquí una que dice el audio social requiere de más atención por parte del escucha porque voy a grabar una sala con ese tema y aquí tengo otra que dice dulces gabotel y trisuts que son cosas que tengo que realizar como pendientes importantes y a veces esas son salas o ideas que voy a grabar entonces la memoria de papel es la que yo les recomendaría como más indicada Carlita importantísimo darles importancia me gusta ahora ya va a ser mi técnica el redundamiento no que importante es de verdad darle valor a todas las ideas que pasan por nuestra mente durante todo el día durante todas las noches durante todos los momentos de nuestra vida a veces estamos disfrutando estamos conviviendo estamos estudiando y yo creo que todo aquello que viene a nuestra mente siempre va a traer una mejora en nuestro conocimiento en nuestras ideas en nuestra comunicación en nuestro emprendimiento ahora ya vamos a ir finalizando esta sala vamos a la parte que a mí me gusta mucho que es estos puntos que nos podrías dar Pepe no sé 5 o 10 puntos lo que tú consideres importante para el máximo aprovechamiento de la creatividad fíjate al idear al planear al desarrollar al enfrentar retos y al evaluar a la hora de emprender uno para cada uno o dos para cada uno por favor Pepe bueno primero yo les diría que siempre tengan en mente que la creatividad es libertad estén libres no se sientan amarrados fíjense y aquí va un concepto muy interesante cuántas veces no les han dicho piensa fuera de la caja por ahí tengo unas publicaciones que hice en el Instagram ya va a ser un poco complicado encontrarlas porque tengo muchas publicaciones ahí pero que yo decía en la caja también se puede pensar o sea la caja es lo que menos importa hicimos una sala piensen siéntanse libres para pensar ese sería el primero el segundo lo acabamos de platicar coraje y valentía atrévanse el tercero es que sepan ustedes que su creatividad es exclusiva no es para todos no sufran si hay personas que no les gusta lo que ustedes dicen o lo que ustedes crean o lo que ustedes dibujan a unos les va a gustar y se van a enamorar de ello en el buen sentido de la palabra otros les van a caer en la punta de la coronilla y otros van a ser indiferentes entonces la creatividad es exclusiva para ciertas personas que admiran tu creatividad o no cuatro y es el título que tenemos en una sala que fue la 526 no es un proceso la creatividad no se puede procesar porque ahí me pasó al 526 la creatividad es una sensación emocionante y para que ustedes hagan cosas sensacionales ustedes tienen que tener grandes sensaciones se tienen que emocionar en la mañana publicaba en el twitter que el nivel que tenemos de exposición nosotros a la frustración es lo que blinda nuestro cerebro para poder salir adelante y alguien me dijo no es una garantía Pepe porque hay emociones y hay sensaciones que casi todos tenemos y que también cuentan mucho y le digo si tienes toda la razón pero recuerda que la frustración también es una emoción que nos pasa entonces la creatividad es eso sensaciones emociones el 6 que les diría la creatividad es estupidez y de acuerdo al dry que tu recurres mucho al dry Carlita el dry dice este diccionario de la Real Academia Española estupidez es carencia de inteligencia y un amigo me enseñó que tenemos que ser estúpidos de cuando en cuando porque el momento en el que nosotros pensamos o creemos que sabemos todo en ese momento nos hacemos obsoletos y caducamos somos productos terminados entonces aprendan diario la 7 les diría que la creatividad eres tú y no el otro aquí si eres tú y no el otro déjense 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 ir así como cuando el cuchillo se va en la mantequilla así vayan ustedes sin tratar de agradar a nadie agrádense ustedes mismos gústense ustedes mismos aplauden si quieren ustedes mismos y van a ser muy creativos y es una oportunidad que se acepta ustedes deciden si sí o si no son creativos eso es algo que ustedes tienen el libre alberdío para decidirlo la oportunidad está ahí es un espacio que es como una bicicleta que es de ustedes súbanse y denle acepten acepten la creatividad y el 9 es que la creatividad es que tú la aceptes como un superhéroe o como una superheroína es decir a quien vas a ayudar tú con todas tus ideas que propones y yo les puedo garantizar que a mucha gente se pueden sorprender muchos te lo van a decir muchos no te lo van a decir pero pero suelten porque no compartir su creatividad es robarse a ustedes mismos dice Normita Escudero déjense ir y 10 que esta es la armadura de la creatividad si se la quieren tatuar en un brazo o en la espalda o en el pecho o donde ustedes quieran ni lo duden no sigan las tendencias si tú sigues una tendencia no eres creativo fíjense lo que les acabo de decir si ustedes siguen una tendencia no son creativos ¿por qué? porque una tendencia está siguiendo el camino que otra persona ya caminó que no está mal pero no eres creativo el ser creativo es que tú digas vamos a agarrar el machete nos vamos a meter por aquí y vamos a abrir una brecha nueva el ser creativo es darte la oportunidad de extraviarte para encontrarte y es la mejor manera de descubrir nuevos caminos entonces no sigan las tendencias no porque todo el mundo ponga el dedito para apuntar donde sale el letrero lo tienes que hacer tú o no porque todo el mundo haga stand up tú tienes que hacer stand up o no porque todo el mundo este haga haga en vivos de X o Y tú los tienes que hacer lo que es importante es qué es lo que te hace sentido a ti qué es lo que te hace click qué es lo que te resuena qué es lo que te hace que que tengas respuesta galvánica acuérdense esto lo hemos platicado muchas veces qué es eso que te dice la piel hoy que se van a acostar ya en sus casas cuando vayan a descansar háganse esa pregunta hoy con lo que hice durante el día cuántas veces la piel se me puso como de gallina cuántas veces pregunte esta es una pregunta muy importante porque si a ustedes durante el día no se les erizó la piel quiere decir que nada más están trabajando y no están creando nada cada vez que ustedes se emocionan y cada vez que a ustedes se les enchina la piel eso se llama respuesta galvánica quiere decir que están conectando sus acciones con su mente y con su corazón y están sintiendo algo y eso es lo importante así que esos tips les daría Carlita ¿cómo ves? Muchas gracias Pepe y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta sala muchas gracias a quienes permanecieron en toda la sala y la próxima semana vamos a platicar un poco acerca de la resiliencia así que ahí está arriba la próxima sala programada por si quieren ponerle campanita para que se lo tenga programado el sistema y acompañarnos va a ser el próximo viernes 3 de febrero viernes 3 de febrero vamos a volver a hacer la sala de Es Cuestión de Carla con resiliencia Pepe y bueno la verdad es que a mí me yo me quedo muy contenta con esta sala me parece uno de los temas que son básicos para el emprendimiento y para la vida cotidiana la creatividad yo creo que forma parte fundamental de cada una de las cosas que emprendemos en el día a día podríamos decir que es una aventura que es una oportunidad para explorar para descubrir vamos a llegar a esos lugares que nunca antes hemos visto podemos pensar que es un regalo que es un don que debemos cultivar es una herramienta muy valiosa que nos puede ayudar a crear y transformar así que bueno dejemos que nuestra creatividad fluya que nuestra mente se expanda se libere porque bueno se ha descubierto que en ella podemos encontrar ese poder de cambiar al mundo y nos ha dejado grandes legados Pepe muchas gracias por este espacio te dejo el micrófono para cerrar la sala muy agradecida por quienes nos acompañaron y muchas gracias también Cliseiro que nos está escribiendo en el chat gracias a todos los que nos acompañaron esta noche Pepe muchas gracias a ti Carlita por la compañía por generar la sala por generar todas estas preguntas tan interesantes a todos en la sala muchas muchas gracias por haber estado con nosotros también a los que nos acompañaron hace ratito y a los que nos van a escuchar grabados aquí en Cincomercial Clubcast también muchas muchas gracias esperamos que se lleven algo que les sirva que les nutra y nosotros muy contentos de haber estado con usted así que muchas gracias Carlita feliz cumpleaños por tu próximo cumpleaños el viernes pasala muy bien y nos vemos como ya bien dijiste el 3 de febrero así que muchas gracias a todos esto fue Cincomercial es cuestión de Carla la creatividad del emprendedor hasta la próxima el 4 de febrero el 4 de febrero el 4 de febrero el 4 de febrero